La adrenalina y el lanzamiento a 40 metros de altura de los robots Arlis fueron parte del festival RobotyFest 2017. Esta fue la quinta edición del festival organizado por la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica. Bueno, RobotyFest UCR es un festival, pero es un festival que también contiene el elemento importante de la competencia. Entonces se libran retos y también se dan elementos de competencia en proyectos. Todo con la idea de hacer una comunidad colaborativa en términos de tener una cultura robótica más positiva y para el mejoramiento de la calidad de vida. Los estudiantes desarrollan proyectos en diferentes campos de la robótica y participan en diferentes retos como el de manufactura y logística sostenible, el de vida cotidiana y el de RobotsNow. El retor espacial Arlis es una competencia que consiste en el diseño de un vehículo tipo rover, que puede ser lanzado desde un cohete, simulando el reto real que se realiza en el desierto de Black Rock, en Nevada, Estados Unidos. Nosotros vamos a lanzar el dispositivo desde una grúa, simulando el lanzamiento desde un cohete y él tiene que llegar hasta un punto en específico. Todos los que lleguen a aproximadamente 5 metros de diámetro de ese dispositivo lograron la meta, ¿verdad? Ahí pueden haber varios obstáculos, ¿verdad? El reto Arlis contó con la participación de tres equipos conformados por estudiantes de la UCR y el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Nuestro diseño es un rover de dos ruedas, en realidad tiene un diseño mecánico capaz de soportar caídas de hasta 5 metros sin paracaídas. Y tiene llantas de espuma para amortiguar golpes, la navegación autónoma, llevo un poco de tiempo programarse, pero funciona bastante bien. Estamos por debajo incluso del límite de peso, porque hay un límite de peso de un kilogramo, estamos como en 900. En el festival hubo la participación de expositores con charlas que resaltaron la importancia de la robótica para mejorar la calidad de vida. Una de ellas fue la de Pedro Fonseca de la Universidad Nacional, con un proyecto que involucra a niños que viven en zonas de riesgo social. Participamos en el Instituto Costa Rica sobre Drogas, la Universidad Nacional y el Ministerio de Educación Pública. El ICD determina qué colegios están en zonas de riesgo, de vulnerabilidad, y nosotros impartimos talleres. El proyecto ha formado a 72 docentes de 36 instituciones, y estos docentes lo que están haciendo es capacitando con talleres, con el uso de robots a los muchachos para que su tiempo libre lo usen en actividades positivas. Los premios para los participantes de las diferentes categorías del Robotic Fest 2017, incluyeron artículos electrónicos, kits para construcción de robots y tecnologías inteligentes, pasantías en laboratorios de investigación, así como la posibilidad de concursar en el Reto Arliss Internacional en Nevada, Estados Unidos.